Hola, hoy conoceremos e indagaremos en un tema crucial, la obsolescencia programada. Pero se estarán preguntando por qué la obsolescencia programada es un tema crucial hoy en día, o qué entendemos por obsolescencia programada. Bien, primero empezaremos por definir obsolescencia, que es el estado en que se encuentra un producto que ya ha cumplido con su vida útil, programada quiere decir una serie de actividades con un fin determinado. Esto nos lleva a entender que la obsolescencia programada es la vida útil que le da una empresa a un producto. Cuando pase este periodo de vida útil, el producto se volverá obsoleto e inútil. ¿Y para qué se creó la obsolescencia programada? Esto se creó con el fin que el consumidor se viera obligado a adquirir un producto nuevo igual o similar. Tenemos un ejemplo bien claro hoy en día con el tema de la tecnología, tal como vemos en Smartphones, Laptops, TV, Tablets y entre otros artículos tecnológicos. Pero donde podemos observar más obsolescencia programada es en el tema de los Smartphones, ya que existe una gran variedad de competencias en el mercado, que ofrecen gran variedad de equipos de última tecnología y constantemente están innovando tanto en las características físicas, software y herramientas. Y esto lleva a generar que el consumidor renueve constantemente de equipo. Entre las marcas más destacadas tenemos a Samsung, Apple, Xiaomi, Huawei y entre otras marcas que van apareciendo día a día en el mercado. La mayoría de los productos están programados para morir y muchas veces cuando estos dispositivos empiezan a fallar es más económico adquirir uno nuevo que enviarlos a reparar, porque suelen costar mucho más o incluso no suelen quedar igual. La obsolescencia programada asegura una gran demanda, por lo tanto las empresas tienen más beneficios y una continua oferta. Por lo tanto es importante recalcar que tenemos tres tipos de obsolescencias que son. Función. Este tipo de obsolescencia, se da cuando sale a la venta un producto más avanzado, es decir, con nuevas funciones. De ejemplo, tenemos el iPhone 13, ya que se rediseñó e innovó su estilo que ofrecía comúnmente en el mercado. Calidad. En este tipo de obsolescencia, el producto después de tener cierto tiempo de uso empieza a presentar fallas y un mal funcionamiento. De ejemplo, tenemos casos reportados de algunos modelos de Xiaomi que ha lanzado al mercado y ya no cuentan con actualizaciones como el Redmi Note 7, Redmi Note 8 y el Redmi Note 9. Deseo. Ocurre cuando sale a la venta un producto más avanzado y las personas cambian el que ya tienen, solo por cuestión de estilo o moda. De ejemplo tenemos a la marca Apple, con los modelos iPhone 11, iPhone 12 y actualmente el más deseado, el iPhone 13. Por último, recordemos algunos productos que están destinados a morir. Los primeros fueron las bombillas tradicionales. Estas bombillas tenían una vida útil de más de 2500 horas. Poco después se dieron cuenta que las bombillas duraban mucho y que las ventas iban bajando, y comenzaron a vender bombillas que tuvieran una vida útil menor a 1000 horas. Como un segundo caso, también podemos tener como referencia los coches fabricados en los años 50 y 60, que pueden tener hasta el doble de vida útil a comparación de los coches actuales. La duración de estos coches no pasan de las tres décadas. Un claro ejemplo de la obsolescencia programada lo podemos encontrar en algunas piezas de los coches, como los frenos, que después de un tiempo empiezan a perder su capacidad. Ahora bien, ¿cómo podemos combatir la obsolescencia programada? Podría ser el reparar o repotenciar artículos tecnológicos, adquirir de segunda mano, reciclar o reutilizar. Finalmente, recordemos que la obsolescencia programada busca garantizar que los consumidores compren los productos en múltiples ocasiones, en lugar de una sola vez. Esto ayuda a incrementar la demanda de los productos, porque los clientes tienen que seguir adquiriendo bienes una y otra vez. Las empresas seguirán con este círculo mientras siga la demanda y el consumismo. No se pide que dejen de consumir, pero sí de regularlo pidiendo o exigiendo buenos productos, que puedan durar más en el tiempo y así evitar desecharlos, así también contribuiríamos más con el medio ambiente. Y bueno amigos, es así que con este pequeño resumen trate de explicar que es la obsolescencia programada. Yo aquí me despido sin antes decirles que nunca dejen investigar, eso es todo y hasta la próxima.